¡Hola queridos cocineros y cocineras! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Joas, es un placer saludados con muchas de esas recetas aquí en el canal de Cocina Cocinando con Joas y el día de hoy vamos a pagar un plato que se llama ¡El ojo! En una olla colocamos aceite caliente y una vez que el aceite está caliente echamos la cebolla y el ajá amarillo, la vamos a revolver bien a continuación echo el ajo y lo comemos bien no nos olvidemos de bajar los mojitos de la llana bueno le echamos el color, una vez que le echamos el color lo vamos a revolver bien luego le echamos las fresas de pollo le echamos los condimentos que es sal, comines y pimienta lo que le da un buen sabor al pollo cuando está dorado en el otro lado lo doramos Cocineros, ya saben que preparo para mi plato para todos sus familiares, amigos y sus invitados vayan a preparar este plato recomendado por el Cocinero Joas a toda la gente les va a gustar este plato vayan directamente a comprar el aceite vegetal saúl que estará disponible en todas las tiendas y bodegas el aceite vegetal saúl 100% natural y 100% aceite vegetal recomendado por el canal oficial Cocinando con Joas chicos, cocineros, antes que me vaya y cerramos sección la sopa lo pueden preparar en una olla con agua, no se olviden de descongelar el pollo y una vez que está descongelado colocan las fresas de pollo que poseen patas, pechugas, tiernas en la sopa preparan también el chapayo, lo pueden cortar en cuadraditos lo ponen en la sopa zanahoria, cortan la mitad de la zanahoria y lo cortan en pedacitos lo dejan a la sopa, también le pueden echar a la sopa apio y poro para que le de un buen sabor a la sopa y kion para recomendarles a todos ustedes, el kion, echen en la sopa para que le de un rico sabor a la sopa y sal al gusto y el arroz lo pueden preparar por tazas dependiendo de toda la familia que vive en sus domicilios así que me despido cocinando con joan adiós cocineros, cerramos sección y la sopa y que se han se encuentro ciertas tribunas ¡Suscríbete al canal!